Señor Nomo, buenos días, por favor nos da autorización de recibir al Hada del Rayo Violeta, muchas gracias. Tauro 4252 Hola, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo sorteo del Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hoy es sábado 3 de agosto del año 2024 y la Lotería de Cúcuta y Supergiros presentan el sorteo 11.792. Para garantizar la transparencia de este sorteo se encuentran los delegados de la Lotería de Cúcuta, el control interno de la Gobernación de Norte de Santander y Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Mucha suerte a todos los apostadores. Ya tenemos número ganador y este es el... 4 2 5 2 Ganadores con el Superpleno 42 52 Ganadores con el Pleno 2 52 Repito, ganadores con el Superpleno 42 52 Ganadores con el Pleno 2 52 Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchas felicidades a todos los ganadores y recuerden la invitación es mañana a las 3 de la tarde a un nuevo sorteo del Motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz... La invitación para el 4 de agosto recibimos a los ángeles de la cábala, a los ángeles de la fortuna, los ángeles de la prosperidad, lluvia de oro, gran ceremonial, los que me acompañan en el ceremonial reciben la numerología del mes de agosto. El magasín de la fortuna divina con los ángeles de agosto, también reciben las tablas de las haditas millonarias con los números de agosto y a su casa les llega kit lluvia de oro, el jabón, el sabomerio, baño y vela de petición. Junto con el kit les enviamos también la manilla numerológica lluvia de oro con su número de 4 cifras, número personal para cada uno de los participantes. La manilla con 4 cuarzos, 4 cuarzos lluvia de oro, además trae la medalla de la constelación de las estrellas, como se alinean las estrellas para que cada uno de ustedes pueda recibir la bendición. Número de whatsapp 321-458-6694 Con la protección del amado Arcángel Miguel, la invitación para todos los que se los números súper ganadores con los sorteos del chance y loterías que juegan en Colombia, aquí abajito, ahí está el botón de suscríbete, le da clic y clica la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores, de que ya están listas las oraciones. Este programa lleno de bendición, este programa lleno de oraciones hay que compartirlo, compartir, compartir con alegría, recuerden, se les quiere mucho. Recuerden que Tony Plata y nosotras las haditas los queremos mucho y mucho es mucho. Y mucho es mucho bendiciones, chao chao.